Pelagio Guerra Cáceres es un ciudadano de 54 años quien hace dos semanas se habría accidentado mientras se encontraba tarrajeando un techo en Casorinas. Dicho accidente le fracturó parte del pie y la mano impidiéndole trabajar. Al dirigirse al Hospital Regional de Ica se habría topado con la sorpresa que, para poder ser operado, él mismo debería comprar los clavos quirúrgicos, puesto que, señala que el médico de turno le habría dicho que el CIS no cubriría dicho gasto. Yo me he caído, estoy en un tarrajero. Yo me he caído, entonces, que inmediatamente me vine a mi casa, pero en ese momento no he sentido mucho dolor, pero viendo aquí el caso de que mi familia también no tiene un sustento, que esto que el otro, y que esto me vine, pensando que me van a atender en el hospital más rápido. Me vine, entonces, como tenía mi CIS, me llevaron mis hijas al CIS. Me dijo, yo quería operarme en particular, pero no, me dijo, papá, no tenemos sustento, porque mucho, porque me dicen, no tienes sustento, sí, mejor vamos al hospital. Me fui al hospital, y al hospital inmediatamente sí me atendieron. ¿Para qué? Sí me atendieron por emergencia, no lo puedo negar, muy rápido. Había una doctora que me atendió, me hizo la limpieza. Pero en el momento de sacar la ecografía de la operación, que esto que el otro, me sacan, me sacan la radiografía del pie, voy bien correcto. Después me sacan, vienen, vienen dentro de una hora, dos horas, al otro día vienen a sacarme análisis de sangre. Al otro día vienen a sacarme la glucosa. No sé, serán los parámetros que así son, no sé, que atienden, porque parte por parte pasa el otro día, al otro día. Ya pasó una semana. Señor, entonces, ahora la operación me dicen, señor, necesitas clavo para tu operación, que esto que es para tu mano. Ya correcto, va a comprar. Yo me prometí para comprarlo. Pero había un doctor que me dice, no, que vas a comprar un clavito, señor. Ese clavito está, los doctores lo tienen en un clavito, te pueden facilitar un clavito. No es que tú que vea compres, porque aquí hay un hospital. Me dijo un licenciado desde el hospital. Bueno, no le he dicho nada al doctor, yo tratando que ellos me operen rápido. Pero no han tratado de operarme, nada me han dejado al otro día, que al otro día, si al otro día ya me molesté un día domingo. El señor Pelagio también indica que los mismos especialistas le habrían recomendado proveedores para que logre comprar sus propios clavos para su operación. Sin embargo, a pesar de conseguirlo y costear los gastos él mismo, el mencionado médico le habría indicado que la operación sería postergada para otro día. El señor, el proveedor, el señor me dice, búscate tu clavo, hay bastantes proveedores. Y buscaba, y el señor, un doctor, será un licenciado de mis palacios. Me dice, aquí yo te doy este tal paquete. O sea, un mismo especialista de la salud le recomendó un proveedor de clavos para que usted compre. Correcto. ¿Cuánto le iba a costar los clavos? 150, me dice el clavo. 150, ¿un clavo o un clavito? Y ya le dije, voy a pagar. Y justo me dijo el proveedor, también me dijo, 150, ya yo lo compro. Me quedó a traerme el día domingo, la mañana sí me lo trajo el día domingo y como yo estaba solo, postado en la cama, no ha podido salir nadie por mí. Entonces le dije, en la tarde, me dijo, en la tarde, señor Pelagio, yo lo entrego, si no, el doctor lo entrego. Ya, correcto. Entonces, el dinero le doy al doctor. Ya, entonces no te preocupes, dale al doctor. Y el día domingo, viene el doctor que me están atendiendo, viene y me dice, ¿sabes qué? No vamos a poder, va a ser para el otro día. Entonces, doctor, yo me voy. ¿Por qué? Entonces, ahí sí tuve la insulencia un poquito, me molesté, le he discriminado, le hice una discrepancia con el doctor. Entonces, en eso, parece que se resintieron y le dieron la noticia al proveedor de clavos, no sé, porque parece que eran ellos, se conocen entre ellos. Entonces, me dice, en la tarde del proveedor de clavos, le llamo el señor, los clavos. No, no, ya no tengo los clavos ya porque no tengo esa medida. Entonces, ¿qué medida me ibas a traer el día domingo? Es de la mañana, me trajiste ese clavo. ¿Por qué? No, me había equivocado uno de los clavos. Y me dice, entonces me quedan para esta semana que va a venir. Entonces, ese fue el motivo que yo agarré, le dije, mejor me voy. Porque no va a estar esperando, porque yo quería operarme rápido, porque yo soy el único sustento de mi casa. Ese es el motivo que yo agarré, le dije, doctor, mejor yo me voy. A mi hija le llamé hasta la tarde y le dije, hija, mejor me voy, porque nos vamos y saca a mi hija. Entonces, mi hija dijo, papá, mejor ya te saco, porque aquí, papá, no hay nadie que venga, que te atienda. De igual forma, nos comenta que pudo contemplar a muchos otros ciudadanos, quienes llevarían incluso meses esperando para poder ser atendidos. Yo mismo, yo solo tenía que limpiar mi pie, tenía que levantarme, no hay ni atención. El señor al frente que está a mi costado, llorando. Los demás, de igual forma, llorando de operación. Están un mes, le pregunto, maestro, ¿qué tiempo está? Yo estoy un mes y medio, no me operan. De la próstata, tiene un cráneo que le ve que sea un tumor, un señor llorando. Y me cambiaron de esa cama a otra cama, de igual forma, ahí en esa cama están postrados durante un mes. Hay una señora también que es Gaguita, la han operado, le están pidiendo dinero, no le quieren soltar. Se podría decir que el hospital regional, que es netamente CIS, a pesar de que sus funciones es atender a los ciudadanos de manera gratuita, porque para algo están asegurados, estaría pidiendo dinero, que ellos mismos se compren sus insumos, como usted menciona, ¿no? Los clavos, es un poco alarmante esa situación, ¿verdad? Sí, 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 y no hay medicamentos. Usted le dio a conocer de que tiene CIS, el CIS cubre todo, ¿le dijo eso al doctor? Sí, yo, no, sí, me atendieron con eso, sí me han atendido con eso aquí, hay medicamentos que me han dado. A ver, acá están los medicamentos que el señor nos argumenta. Sí, sí, de eso sí me han dado, pero no hay medicamentos que esencialmente nosotros necesitamos, no hay, tenemos que salir a comprar. Y ahí ese es un gasto extra, ¿verdad? Un gasto extra. Sin contar los clavos, que es sorprendente que siendo el hospital regional no tengan clavos. No tienen, no tienen, no tienen, no tienen, dice, si el CIS dice no cubre, no cubre dice el CIS, porque eso tiene que comprarlo. Tras el reclamo recibido intentamos contactarnos con personal del área de imagen del hospital regional, sin embargo, no recibimos respuesta alguna. Esperemos que las autoridades logren fiscalizar de manera más eficiente este caso denunciado, porque al igual que el señor Pelagio, en dicho nosocomio y muchos otros, se podrían presentar diversos casos similares.